Voy a aconsejar, es necesario decirle unas palabras Quiero que le pase, noche de beso contigo Y que usted pierda el cielo, hoy me lo haces conmigo Si me gusta mucho que le lleven serenata Que lo despierten con un beso en las mañanas Que regalen una hermosa rosa loca Ese detalle sin llevar tu amor de loca Porque a donde de su amor no hay que esperarse Él no es fiel a lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata